Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos nueva guía, ¿de quién? De otro médico Tenemos en este caso la guía de Finca El primer médico que tenemos en ataque Aunque bueno, eso de médico es un poco XD Porque esto de médico tiene más bien poco ¿Se considera médico? Según Rainbow Six, sí Pero realmente no lo es Es más bien como un boosteador, un mejorador de potenciadores, habilidades y etc ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente cuando Finca vino a este juego lo que no hacía era curar Lo que hacía era potenciar habilidades y cositas varias Actualmente sí que tiene un poquito de médico porque ahora sí que cura Anteriormente te daba vida temporal, pero ahora sí que te da vida permanente Pero bien, Caramelo, ¿de qué trata su habilidad? Pongamos que soy nuevo en el juego y que no sabes absolutamente nada de mí Y yo me llamo Caramelo, encantado, es mi apellido Y hola, buenas tardes Pues bien, Finca es un operador en ataque que tiene, vamos a verlo justo por aquí Velocidad de 2 y blindaje de 2 Y tiene una habilidad llamada estímulo de adrenalina Yo sinceramente no me acordaba el nombre porque siempre digo dame chute o activa la Finca Tal cual, como creo que casi todo el mundo le digo dame adrenalina No, amigo, ¿no? Pero bueno, como dice por aquí Activa nanobot para proporcionar a los aliados un multiplicador de salud y revivir a aquellos abatidos Esto realmente es lo de menos ¿Por qué? Porque realmente tiene muchas otras funciones Como por ejemplo, te da velocidad, te quita todo el retroceso que tengas en el arma Te hace inmune a esas cegadoras O mejor dicho, cuando estés cegado o estuneado o ralentizado Esto te quita ese efecto Y además, después del último parche, ahora sí que cura Y además, vida permanente Porque cada vez que tú le das a esos nanobots Te curan 20 de vida Tiene un total de 3 estímulos Y obviamente, al tener tan poquito, tienes que saber cuándo utilizarlo Cada uno de esos estímulos dura entre 9 y 10 segundos Es decir, tiene un efecto de 9 y 10 segundos cada estímulo Es decir, cada chute Voy a quitarle aquí la flechita Me está poniendo un poco nervioso, la verdad Aquí, mira que pedazo de pasada Personalmente, el personaje de Finca ¡Uh! Leon, tú no, hoy no, ¿vale? Hoy no es tu día Personalmente, gente, el personaje de Finca me encanta visualmente Pero bueno, voy a poner esta masquetita que la verdad es que está bastante guay Y sin mucho más que decir Vamos a ir directamente a ver la guía de Finca Pero antes de empezar, obviamente, agradecería un buen ratito de 5.000 likes Para más guías y videitos de este estilo Ahora es que sí, un placer Y vamos a la guía Vamos a ir empezando con su armamento Porque como ya sabéis, el blindaje y la salud Mejor dicho, la salud y la velocidad Ya lo hemos dicho, es 2-2 Vale, actualmente en R6 el blindaje se llama blindaje Pero de aquí a un tiempo, seguramente cuando veáis esta guía en un futuro El blindaje se llamará salud Ella tendrá 115 de vida, más o menos Pero bueno, no pasa nada Eso lo veremos en un futuro no muy lejano Vamos a ver su equipamiento En este caso tenemos de principal Las PR3.108 Vamos a ver por aquí el armamento que tenemos, ¿vale? Para el tema de los accesorios, tal y cual Tenemos aquí todo el tema de las miras Todo el tema de los cañones, ¿vale? Por si queréis saber qué es lo que tiene y tal Personalmente me gusta mucho la 2.0 Es mi arma favorita La meto con compensador y empuñadora vertical También tenemos una ametralladora ligera Que es ligera, realmente no tiene nada Pero bueno, ellos se empeñan en llamarlo así Tenemos por aquí todas estas miras para este arma Tenemos por aquí también el tema de cañones Y las empuñaduras También tenemos una escopeta de miras Caramelo, ¿una escopeta en un médico en ataque? Sí, porque como ya he dicho Este personaje como tal no nació como un médico Sino era más bien como un potenciador de cosas, ¿vale? Y literalmente la gente lo usaba para rusear Como un paco de cuidado, ¿vale? Pero vamos a ver por aquí los cañones que tenemos La tema de miras y tal Así un vistazo rápidamente Para que luego la gente me diga Caramelo, ¿qué es lo que tiene exactamente de cañón? Pues un silenzador Se lo voy a poner No porque este arma de por sí Como veis tiene bastante poco daño Bueno, a ver, tiene 50 daño Lo malo es que se dispersan muchísimo las balas Pero bueno De secundarias Tiene tanto la PMM Como la GONES-6 Que como ya sabéis El GONES-6 es esa arma De un solo disparo Que sirve para Cargarte maestros Banshee Es decir, algún que otro aparato Que desde normal no puedes acercarte a él, ¿vale? También tiene de dispositivos La carga de emolición pesada Y granadas aturidoras Esto obviamente va a depender Pues de como sea la partida Es decir, de lo que Tengáis en el equipo Si tenéis a la bracer Pues la verdad es que Una carga de emolición Igual no viene muy bien Pero bueno Si no tenéis O si tenéis Y queréis entrar igualmente Por un sitio En el que haya que romperse o sí Pues aquí lo tenéis ¿Vale? La carga de emolición pesada Que no Pues de normal te vas a tener A granadas aturidoras Así vas a poder hacer Muchos combos bastante guapos Bien Empecemos con su habilidad ¿Cuántos estímulos tiene? Tiene un total de 3 Y cada uno de sus efectos Dura entre 9 y 10 segundos No he sabido calcular el tiempo exacto La verdad Porque te vas haciendo Leí un poco con cronómetro Estaba haciéndolo yo Y no he sabido cuánto exactamente Pero bueno Entre 9 y 10 segundos Cada efecto Es decir Cada chute que te das Obviamente tienes un pequeño cooldown Que ese cooldown Viene percibido de Lo que te dura el efecto Más un par de segundillos más ¿Cuánta vida te cura Cada chute que tú te das? Pues a ver Como ya sabéis Actualmente Tenemos un total de 100 de vida Cada operador ¿Vale? Pues bien Si nos metemos este chute Nos va a meter un boost De 20 de vida Como ya sabéis No se puede tener más vida De la base Por lo que ese posteo Es decir Si tú estás a 100 de vida Será una vida temporal ¿Vale? Es decir Irá bajando Hasta que te vuelvas a poner En la vida que estabas Pero bien Si tú estás tocado Es decir Si tú estás herido Por ejemplo Estás a 60 de vida Y te metes este chute Te dará 20 de vida permanente Es decir De 60 pasarás a 80 Antiguamente Como ya sabéis Esto era temporal igualmente Pero bueno De vida que han metido Un gran médico Llamado Thunderbird En defensa Pues han tenido que Re-workear Entre comillas A este personaje Aún así Cura poco Cura bastante poco Solamente son 20 de vida Cada chute En total vas a poder curar 60 de vida Sí que es cierto A todos los operadores Porque es así Cuando tú metes el chute Se aplica a toda la gente De tu equipo Incluida a ti Es decir Va a meter el chute A los 5 operadores En ataque Por lo que para intentar Usar este personaje De forma perfecta Va a tener que estar Muy comunicado Con tus compañeros Porque el tema de dar vida No es lo único que hace De hecho Es una de las muchas cosas Que hace ¿Cuál es otro de los efectos Que causa el estímulo O mejor dicho El chute de finca Te da velocidad extra Como ya he dicho Cada vez que tú utilices El estímulo de finca Todo tu equipo Se va a beneficiar De esos efectos Por lo que si en este caso Estáis por ejemplo Ruseando Y tú aplicas este chute Todos tus compañeros Tendrán un pequeño Busteo Es decir Una pequeña mejora De velocidad Es decir Correrán más Como he dicho al principio ¿Por qué crees Que se utilizaba Este personaje Para rusear? Por el hecho De que la gente Se cogía bleach Literalmente Un bleach Corriendo con un escudo Por delante Le metes este chute Este busteo Y de por si Bleach ya corre Pero es que con este busteo Correría aún más Pero el tema de velocidad No solo se para Y gente Es decir El tema de velocidad No solo es que corra más Este chute Correrás mucho más Por encima de esos alambres Si por ejemplo Hay bansies Si te metes este chute Correrás más Es decir Irás mucho más rápido Por estos bansies Es decir Por estos aparatos De melusi Cosa que normal Estarías prácticamente Ralentizado Pero eso lo que te hace Es meter un busteo Ronto a ti Como a todos tus aliados Si hay un personaje Como Clash Y estás tuneando a alguien Incluso a ti misma Puedes hacer Que cuando te esté ralentizando Con sus rayos Puedes activar tu habilidad Y así ir más rápido A por él Y miras Joder caramelo Pero en verdad Está súper chetado Te cura Te da velocidad ¿Qué más hace? Pues bien Si estás bajo los efectos De una stun Ya sea de Ela De una Zofía Que igual la ha tirado Sin querer De un Neko O estás cegado Porque te han tirado Una cegadora Porque Jin se le ha ido La cabeza Y ha tirado las candelas Donde no debía Si tú activas el chute En el momento Que tú estás cegado O estuneado El efecto de esa stun O de esa cegadora Desaparece Por lo que es muy muy bueno Para rusear O para hacer un ataque rápido Y bastante agresivo Como estáis viendo Porque imaginaros Un ataque donde Literalmente empiezan A tirar candelas Cegadoras Y entráis todos a la vez Y si Os stuneáis O cegáis Pero finca Activa la habilidad Corréis más Tenéis más vida Se os quita ese efecto De stun o de cegación Y aquí viene Otro de sus efectos Se te quita El retroceso Literalmente A ver No se te quita Pero sí que es cierto Que se reduce En gran medida El retroceso Que tú tienes al disparar Es decir Cuando tú disparas De normal Tienes un retroceso Pues bien Cuando tú activas Este chute Ese retroceso Baja considerablemente ¿Esto es bueno? La verdad es que no ¿Por qué? Al menos a mí personalmente Y creo que hablo en nombre De muchos otros Nosotros ya estamos Acostumbrados a disparar Entonces cuando nosotros Nos cambian con nuestro arma El recoil Lo que hacemos de normal Va a ser disparar al suelo ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados A que mientras estamos disparando Y controlando el retroceso Un efecto nos baje ese retroceso Entonces ¿Qué hacemos? Solemos disparar a los pies O a la cadera Cosa que si estamos acostumbrados A jugar disparando a cabeza Lo que nos va a pasar Es que vamos a liarla Por eso este personaje No es tan utilizado Como podría serlo Porque realmente Todo lo que hemos dicho anteriormente Tanto el tema de la vida El tema de ser inmune Esas cegaciones Esas stuns Al ir más rápido Por el tema de los alambres A través de los vansys Y a otra cosa que hemos dicho Este personaje puede revivir Sin tener que acercarse Si una persona está tirada del suelo Y activas el shooter Y activas estos nanobots Esa persona revivirá Además ¿Con cuánta vida revivirá? Revivirá con 30 de vida Y como he dicho Pese a todos estos grandes efectos positivos Que tiene Este efecto Para mi gusto negativo Como es el tema del recoil Hace que no sea un personaje Tan tan usado Como podría haberlo sido Aún así os digo Para como estaba finca Anteriormente Actualmente la veo bastante bien Solamente por ese pequeño Busteito de tema de vida Hostias Tenéis una cosa en cuenta Imaginaros que estáis todos Muy tocados en ataque Y realmente metes el shooter Tenéis más 20 de vida todos Si ya estabas a 100 de vida Bueno pues te mete un pequeño Busteo de 20 de vida extra Es decir vas a tener 120 de vida Temporal Pero que dura bastante segundos Creo que son unos 15 segundos Hasta que vuelve a tu ritmo normal de vida Aún así ¿Para qué se suele utilizar este personaje? Pues como ya habréis entendido Obviamente para hacer unos Buseos fuertes Unos ataques agresivos O simplemente para bustear A vuestros atacantes Y por cierto Una cosa que no he dicho Un gran counter y es smoke Me diréis ¿Smoke? ¿Por qué caramelo? Lo que hacen estos nanobots Tu cuerpo digamos Como que se activa mucho más Hace todo mucho mejor Como si fuera bueno un dopaje ¿No? Pues ¿Qué es lo que hace? Respirar mucho más Pues eso se supone Porque eso es la historia que nos contaron Pues cuando nos tiran Un humo de smoke Si tenemos la habilidad activada Nos quita vida mucho más rápido Es algo que la verdad Es que la gente no suele tomar muy en cuenta Pero el humo de smoke Afecta y mucho A los operadores Cuando tienen el chute de finca activado Les va quitando mucho más vida Así que eso tenerlo muy en cuenta Para cuando queráis hacer un puseo Porque a través del humo de smoke Te va a quitar más vida Otro gran counter es mute En el momento que estemos al alcance Del inhibidor de señal Es decir de este mute No podremos activar nuestros nanobots Es decir no podremos pegar nuestro chute Pero bueno mi gente Espero que os haya gustado muchísimo esta guía Creo que la he hecho de una forma un tanto diferente Como la suelo hacer normalmente Me he puesto literalmente a hablar Porque es lo que más me gusta La verdad en la vida Bueno igual estoy un poco sagrando Pero bueno me gusta bastante hablar Y me gusta explicar tal y como yo las entiendo Así que creo que es lo mejor Así que bueno Si os ha gustado esta forma de hacer la guía Que obviamente habréis tenido muchos clips de fondo Mucho tal Obviamente agradecería un buen ratito de 5000 likes Para más guías videitos de este estilo Y nada Como ya sabéis tengo bastante conocimiento de Rainbow Six Porque llevo prácticamente jugando Desde casi el principio del juego No empecé a jugar en la alfa ni la beta Sino que empecé prácticamente a jugar A partir de finales de la primera temporada del año 1 Pero no sé Realmente no es desde cuando jugaras Sino el empeño y las ganas que le has puesto La verdad es que de Rainbow Six Tengo bastante conocimiento mi gente Un placer Y ahora sí que sí me despido Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Ay por cierto que siempre se me olvida Tenéis muchísimas guías también disponibles en el canal ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis En la sección de inicio tenéis muchas listas de reproducciones Tanto operadores en ataque Tanto operadores defensores De guías para mejorar De guías de mapas De mil cosas Así que simplemente os dejo por ahí Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós